Número 293 del compendio del catecismo. ¿Cuándo se puede administrar la sagrada comunión a otros cristianos? Los ministros católicos administran lícitamente la sagrada comunión a los miembros de las iglesias orientales que no están en plena comunión con la iglesia católica, siempre que éstos lo soliciten espontáneamente y tengan las debidas disposiciones. Asimismo, los ministros católicos administran lícitamente la sagrada comunión a los miembros de otras comunidades eclesiales que, en presencia de una grave necesidad, la pidan espontáneamente, estén bien dispuestos y manifiesten la fe católica respecto al sacramento. Bueno, la pregunta es, sobre si se puede también administrar la sagrada comunión a otros cristianos que no sean católicos. Entonces, hay que decir un principio clave, ¿no? Y es que, según una famosa expresión de San Agustín que dice, ¿no? O sacramentum pietatis, o signum unitatis, o vinculum caritatis, es decir, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, para poder participar de la misma comunión hay que participar de la misma fe. Participar de la comunión sin participar de la fe, pues es un signo que es sacrílego porque no es actuar en verdad, ese sacramento no está significando la unión, no es signo de unidad, como el Señor nos pidió que fuese, ¿no? De unidad en la fe. Por eso, habréis, hemos observado como algunas de, algunas peticiones realizadas en el contexto del sínodo, del conocido como sínodo alemán, obviamente no pueden ser, no han podido ser asumidas por la iglesia, por nuestra madre iglesia. La pretensión de que los católicos puedan comulgar, pues, en la, en la celebración eucarística de los protestantes o los protestantes en la comunión, no, no puede ser aceptada por la iglesia porque sería un signo falso, sería un signo falso, ¿eh? Utilizar la eucaristía para hacer de ella, pues, un, pues, un lugar de encuentro, como si fuese intercambiarse, pues, un, un signo de, de deseo de acogida, no, 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 no es, no es recurrir a ella debidamente. La eucaristía quiere ser, o sea, debe de ser, está llamada a ser el signo de la unidad, porque como, porque participamos en la misma fe, comulgamos, del mismo cuerpo de Cristo. Dicho esto, este punto 293 hace algunos matices y los matices es, con respecto a las iglesias orientales, que, aunque no están en plena, muchas de ellas, ¿no?, o bastantes de ellas, aunque no están en plena comunión con, con la sede de Pedro, sin embargo, nosotros reconocemos en ella la validez de, del, del sacramento del orden, reconocemos la validez de, del sacramento de la eucaristía tal y como es celebrado, etcétera, pues, en esos casos, en los que, aunque la comunión no es plena, dice este punto, como la iglesia permite que a esos cristianos orientales que se acerquen, en que se acercan a nuestra eucaristía, se les permite dar la comunión, ¿eh?, porque aunque la comunión no es, no es plena, sin embargo, sí es en lo sustancial, ¿eh?, su, el sacramento del orden en ellos pervive, son verdaderos obispos, son verdaderos sacerdotes, y la eucaristía que, que, que celebran es verdadera, por lo tanto, se permite, ¿eh?, que puedan comulgar con nosotros. En el caso de, no de las, de las comunidades orientales, sino de las comunidades eclesiales nacidas de la reforma, lo que llamamos los protestantes, sin embargo, es, es distinto, porque tienen un déficit muy grande con respecto al sacramento del orden. Los pastores de las iglesias protestantes no tienen un sacramento del orden válido, ¿eh?, por lo tanto, nosotros no reconocemos la validez de la eucaristía celebrada por un pastor que no ha sido ordenado válidamente por el sacramento del orden. Y, en consonancia, no tendría sentido, como ya he explicado al principio, que ellos, pues, participasen de, de una eucaristía nuestra. De no ser que, dice este punto, exista un, una grave necesidad, un peligro de muerte, en cuyo caso la iglesia, pues, siempre, eh, ante, ¿no?, ante una situación en la que la salvación del alma, pues, tiene que ser prioritaria, en ese caso, dice, admítase a la comunión a un protestante que, en una situación, digamos, extrema, de grave necesidad, se acerca para pedir un sacramento con la condición de que él manifieste tener fe, tener fe en lo que la iglesia católica confiesa cuando celebra la eucaristía, que, obviamente, supone recibir de esa manera el sacramento, supone dar un paso que se hacer, que se, que se prácticamente supone la conversión o la, o la, o el abrazo del, del catolicismo, puesto que está recibiendo ese sacramento afirmando, afirmando que cree en lo que la iglesia católica recibe, eh, o sea, celebra, mejor dicho, en el sacramento de la eucaristía. Esta es, ¿no?, pues, la explicación que da el catecismo 293 de, de cómo administrar la sagrada comunión o no administrarla discerniendo en cómo hacerlo con otros cristianos que no están en la comunión con la iglesia católica.